Ok, vamos a hablar de bombas de volteo para camión, bombas que le dicen dump pumps, también son conocidas como bombas C-01, C-02, y hay dos estilos de estas bombas, si ustedes ven acá, una tiene dos ejes y otra tiene un eje acá, esta bomba solamente tiene un eje y esta trae dos. Las que son de un eje nada más son las C-01, C-02, que son de montaje directo a un PTO, se tiene el PTO y la bomba se monta, se amarra directamente al PTO y el eje va directamente montado al PTO y así es como se le da vuelta al eje de la bomba directamente montado al PTO. Las otras bombas tienen dos ejes y no traen el montaje de PTO, por ejemplo este montaje es un montaje SAE estándar, muchos PTO lo traen, se amarra directamente, cae directamente en el PTO, mientras que esta no trae ese tipo de amarre. Se tiene que construir unas brackets, unas cosas de metal para instalar la bomba separado, la bomba se instala separado y después de forma remota, que le dicen remoto, pero yo diría de forma separada, se le tiene que poner algo a los ejes para que el eje de vuelta, ya sea puede ser un pulley, puede ser una correa, puede ser a lo mejor, no sé qué tipo de montaje se le quiera dar, pero lo hacen de forma independiente que no está directamente montado al PTO, son los dos tipos de estilo, lo harán a lo mejor por espacio porque no alcanzan donde ponerlo y lo tienen que poner en otra localidad y por eso lo utilizan de esta forma, si lo quieren poner y tienen espacio directamente al PTO, se le pone una bomba de estos y todo acaba y todo bien, no, este bueno, estos son los montajes, después están los desplazamientos de estas bombas, si nosotros vemos acá en pulgadas cúbicas, estamos, bueno, el ancho de las pulgadas, del ancho de los engranes que son de 2 pulgadas o de 2.5 pulgadas, que nos da un desplazamiento de 5.1 pulgadas cúbicas o 6.4 pulgadas cúbicas, eso es para ambas bombas, no, este también otra forma, otra parte importante de estas bombas son las líneas, cuántas líneas trae la bomba acá, y cuando dicen estamos hablando de líneas, son entradas y salidas, por ejemplo, a ver si esto lo puedo hacer más grande, tenemos un esquema, tenemos un esquema hidráulico, estas son de cómo trabaja la bomba internamente cuando son dos líneas nada más, tenemos una válvula de alivio y una válvula de control, la válvula de control sería esta de acá, y la válvula de alivio sería esta de acá, por ejemplo, no, en posición normal, que le dicen neutral, neutral, el aceite corre, entra por la línea de succión y pasa a estar recirculando internamente dentro de la bomba, eso succiona, el aceite pasa por los engranes, pasa por esta línea acá, y de regreso a la línea de succión y está recirculando en el tanque, lo que está haciendo el aceite es esto, pasa por acá, viene por aquí y pasa por acá, no, está recirculando internamente el aceite, después estamos viendo en posición race, que le dicen cuando levanta el cilindro, está haciendo presión la bomba, viene por la línea de succión, pasa por los engranes y pasa a través de la línea de presión, lo que hace la bomba se activa en esta dirección, está la bomba corriendo, esta línea pasa, bloquea la línea de recirculación, bloquea la línea de recirculación, pero abre esta línea de acá, lo que hace la bomba toma aceite, no puede pasar por acá porque está bloqueado, pasa por esta válvula, abre la válvula y va directo al cilindro, y ahí sale directamente el aceite para levantar el cilindro, ¿no? Y después, después si lo hacemos en la otra posición, en esta tercera posición, donde se regresa el aceite del cilindro a la bomba, en este momento tenemos que apagar la bomba hidráulica, el eje no puede girar en esto, es intermitente, quiere decir que se apaga, se puede cambiar la válvula direccional en la otra dirección, vamos a hacer un poco más grande, cambia la válvula en la otra dirección, viene en esta dirección, el aceite ahora viene en este lado, cambia la válvula, esta línea viene haciendo esta línea de acá, viene el aceite, no puede pasar por acá, no puede pasar por acá porque hay resistencia, pero está conectado a esta línea de aquí, cuando está conectado a esta línea de aquí, va de regreso y regresa a tanque, en esa conexión, el aceite nada más lo está regresando a tanque y lo están haciendo con dos líneas de entrada y salida del aceite, ahora, si nosotros queremos una tercera línea, lo que hace la tercera línea acá, es de que la bomba puede estar corriendo todo el tiempo, la bomba no la tienen que apagar como en esta ocasión, que es intermitente, que solamente trabaja por un momento, lo apagan y puede ser la tercera posición en donde el aceite regresa a tanque, en esta otra situación acá, tenemos una tercera línea en donde la bomba puede estar corriendo todo el tiempo y también lo podemos regresar a tanque por medio de una tercera línea y tenemos esa tercera línea acá, cuando viene, se cambia acá, viene el aceite por acá, no puede pasar por acá, no puede pasar por acá, pero regresa a tanque por medio de esta vía, regresa a tanque por medio de esta vía y lo que hace es de que la bomba puede estar girando, puede la bomba puede estar girando y puede estar todavía succionando aceite, recirculando un aceite, no recirculando, sino que la bomba también toma aceite y lo lanza a esta otra dirección también, la bomba lo lanza a esta otra dirección y viene aceite del tanque y lo pasa a presión mínima, lo regresa al tanque y a presión mínima esta bomba está girando y está lanzando aceite al tanque también, así es como se puede correr la bomba todo el tiempo, girar la bomba todo el tiempo y también descargar aceite del cilindro a tanque, no, eso, la conexión, la tercera conexión que vemos acá en el esquemático sería esta de aquí, esta sería el otro, la otra conexión que la tienen en tres líneas y si vemos en la parte de arriba, esto está tapado, no, es como funcionan dos líneas o tres líneas para este tipo de bomba, son los tipos de montaje que hay, montaje directo y montaje que le dicen remoto, normalmente estas bombas se utilizan para camiones, para camiones de volteo, para PTO, van muchas de estas bombas en los PTO y son las donde se utilizan, también, trabajo, pueden girar hasta 2400 RPM, presiones de trabajo, 2500 PSI, ese es lo que se corre, no, y son dos tipos de desplazamiento, son bombas bien estándar que hay en la industria y es aplicación móvil. Este es el video para el día de hoy, son bombas de engranes, dump pumps, C01, C02 o bombas para volteo de camión, o bombas que se utilizan en los camiones de volteo, en las tinas de volteo y todo eso. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima, bye bye.